Vamos con esa previa del derbi de mañana y muchas cositas más. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de hoy de noticias del Real Madrid en el que os traigo las últimas novedades sobre ese partido de mañana contra el Atlético de Madrid. Además, lo más interesante de la rueda de prensa de Solari en la que ha respondido y ha mandado un mensaje a Isco y Guardiola que sigue con su locura esta de la última década. Pero antes de ir con todo ello te recuerdo que si es que no lo estás te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del Real Madrid. Intensos y tácticos y enérgicos y como se contrarresta pues nosotros tendremos que poner nuestra intensidad y nuestra energía y nuestro fútbol para ser protagonistas desde el principio en este partido. Para salir a competir con nuestras herramientas y con nuestras armas desde el primer minuto. Yo al Cholo lo aprecio y lo respeto, hemos sido compañeros en la selección, ha sido mi entrenador en San Lorenzo y ha sido una bonita experiencia para mí compartir con él a nivel profesional porque tiene mucho para aportar desde el compañero y desde el entrenador. Seguramente mañana será un muy bonito partido y lo que nos ocupa es eso, el partido, ponerle toda nuestra energía de nuestra parte a competir. Ellos son un equipo que compite y nosotros también. A los dos nos gusta competir, eso es seguro. Pues venimos de un partidazo de gran cartel en el Camp Nou y nos vamos hacia otro en el Wanda Metropolitano en lo que chicos para mí es el fin de semana que va a determinar si tenemos liga o no tenemos liga ya que el Real Madrid pues bueno está obligado a ganar en el campo de un rival directo como es el Atlético de Madrid al que adelantaría en la clasificación con una victoria y además pues le metería presión al Barcelona que jugará un poco más de 24 horas después en el estadio del Atlético de Bilbao. Un campo siempre exigente la visita a San Mamés, además un equipo que con Galitano está creciendo mucho y lo que parece que va a ser una situación que el Barcelona va a vivir sin Leo Messi porque sigue arrastrando problemas y no ha entrenado ni el jueves ni el viernes. Así que yo creo que el Real Madrid tiene que hacer su trabajo mañana y veremos con qué hombres decide hacerlo Santiago Solari ya que la exigencia es máxima. Venimos de miércoles, el miércoles que entra de esta semana está la Champions League en el campo del Ajax así que vamos a ver qué tipo de decisiones toma mañana pero yo entiendo que jugadores como Reguilón, como Driozola, como Ceballos pues puedan estar en la alineación titular. Por parte del Atlético de Madrid se confirma que Jorge Resurrección Token no va a estar en el partido porque no ha podido superar sus molestias y ni siquiera ha entrado en la lista. Y ya que estamos hablando de lesiones luego vamos a hablar más de Isco pero os cuento que hoy ha abandonado el entrenamiento con algunos problemas en la espalda y pese a que Solari ha dicho que lo evaluaremos pues parece ser que ni siquiera va a estar tampoco entre los convocados para este encuentro de mañana. Como ojo y me voy un poco al clásico de vuelta porque hoy hemos conocido una noticia del Barcelona que tiene trascendencia ya directa sobre ese partido y es que el centrocampista ofensivo Artur Melo se va a perder el encuentro de vuelta del Real Madrid y del Barcelona por una lesión muscular que tiene en el bíceps femoral. Va a estar fuera entre tres y cuatro semanas, el partido es dentro de dos semanas y media así que no estará el centrocampista brasileño pues que bueno que se estaba haciendo ya con el puesto en el once de Ernesto Valverde y que creo que jugó un muy buen partido en la ida. Así que aquí al final se lesionó Marcos Llorente, se lesiona Artur, quedan dos semanas y media y sospecho que con la traya que están llevando estos equipos no van a ser los últimos en caer. Os he hablado de muchos jugadores que puede que entren mañana y dos de los que tienen opciones son tanto Asensio como Gareth Bale. Esto ha dicho hoy el técnico argentino. Ambos están creciendo, ambos están mejorando, ambos salieron de lesiones no hace mucho tiempo y por supuesto que todos sabemos lo que ambos jugadores pueden dar. Así que estamos muy contentos de que estén de vuelta en la dinámica y como te digo creciendo y entrenando mejor cada día con muy buena predisposición en los entrenamientos y también en los partidos. Y vamos a meternos con el tema de la controversia con Isco porque yo creo que ya lo habían dejado de preguntar a Santiago Solari en las últimas semanas por el tema del futbolista malagueño al calor de las victorias. Pues bueno, meter mierda por el tema de Isco estaba completamente fuera de lugar porque ya nadie compraba eso, pero ayer pues Isco con su tuit reavivó toda esta polémica, volvió a dar la carnaza a la prensa que simplemente quiere malmeter en el Real Madrid y hoy le han preguntado a Solari. Os voy a dejar la pregunta para que veáis la reacción porque su cara lo dice todo y luego también el mensaje claro que manda a Isco y en definitiva a todos los futbolistas, pero vamos, va con nombres y apellidos al señor Isco Alarcón. El futbolista profesional, el trabajo del futbolista profesional es entrenarse al 100% para estar al servicio del equipo. El equipo está muy bien, cada uno de los jugadores está trabajando muy bien, con muy buena predisposición en cada entrenamiento para hacer que el equipo sea el protagonista de cada partido como lo estamos haciendo. ¿Le molesta que se mandase ese mensaje ayer por parte de Isco que no va en esa dirección, de la dirección de que el equipo sea el protagonista? Bueno. Y vamos a acabar el vídeo, os voy a acabar el vídeo poniendo las últimas declaraciones del lunático de Sampedor y luego las comentamos un poquito. No, no, no. Pero sería muy bueno para los supporters de Real Madrid, como ellos están conmigo. El mejor equipo de Europa es Real Madrid porque en los últimos tres días, los últimos tres años, ellos ganaron, y creo que es el primer equipo de Sampedor. El mejor equipo de Europa en la última década es Real Madrid. Pero Real Madrid no es el mejor equipo de la década, cuando se considera Ligue 1, Cubs y los otros. Porque Juventus, Barcelona y Bayern Múnich ganaron 7 veces y 6 o 7 veces y ellos ganaron 2. Pero estoy muy seguro que ahora Solari entienden mi respuesta mejor. Pues ahí está Josep Guardiola y Salah, que yo no sé si es que no tiene amigos, si es que no tiene familia, si es que no tiene nadie a su alrededor que le diga que está haciendo un ridículo completo. Yo como ya no le voy a decir nada en este vídeo, yo creo que este es un reflejo de lo que les ha hecho enloquecer estas cuatro Champions de 5 del Real Madrid al punto de que se piensan que pierden las Champions porque ganan las Copas y desgastan a los jugadores, al punto de que ahora no es importante porque son solo 13 partidos, al punto de que lo importante es ganar la todopoderosa Copa de Italia o de Alemania. O sea, han enloquecido esto fuera del Barcelona. No hay Cristo viviente en la tierra que te diga que tiene algún sentido porque, hombre, es que se hizo una competición entre los mejores clubes de Europa para determinar quién es el mejor club de Europa. Y si uno te ha ganado 4 de 5 en esta década, es que no me jodas, que diga que es la Juventus. Ya me estoy calentando. Que diga que es la Juventus, que en estas nueve participaciones que llevamos en esta década en Champions, pues dos ni la jugó. Otras dos o tres se fue en la fase de grupo. Sí que es cierto que ha llegado dos a la final, pero no ha ganado ninguna. O sea, es que en la mesa del Real Madrid de esta década solo come el Real Madrid. Y en la Guardiola, pues que coma con los taraos esos que le dan la razón. Bueno, chicos, pues hasta aquí este vídeo que os doy con las noticias del Real Madrid. Tengo muchas ganas ya de ese derbi de mañana porque, como os digo, creo que la liga está ahí a dos resultados positivos, uno de cada lado, de que se pueda abrir mucho. Así que vamos a ver lo que ocurre en el Wanda Metropolitano. Vais a tener que madrugar, los que me veáis desde América, desde América del Norte, desde Centroamérica o desde Sudamérica, porque el partido es a las cuatro y cuarto de la tarde hora española. Así que, pues bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, en la costa este, será a las diez y cuarto de la mañana. Bueno, ya sabéis la hora que es, pero bueno, os lo recuerdo, que toca madrugar. No os liéis mucho esta noche con las copas, que si no, se va a pasar el partido ahí entre sudores y malas cosas. Gracias por estar ahí. Deja tu like. Suscríbete si es que no lo estás. Nos vemos el siguiente.